P, de país, de poder, de pureza, de puente, de un puente que conecta la igualdad con la tolerancia y que atraviesa el canal más grande del mundo, por donde pasa el mundo. A, de aceptar, porque una bandera que reúne tres colores, dos estrellas encontradas y dos líneas que dividen, también puede ser la bandera que celebra la diversidad. N, de nueva y de nación, que solo se ilumina bajo el campo feliz de la unión. A, la repetimos porque la A es amigos, algunos muy cercanos y otros que vienen desde lejos, amigos que terminan siendo hermanos. M, madre, magia, mar, música, mejorana, malta, mezcla, todo con la misma M con la que se escribe mundo mejor. A, A con acento, A de antónimos, blancos, negros, panameños, extranjeros, peloteros, futbolistas, Atlántico Pacífico, turismo, business, antigua, moderna, conservadora, abierta. Y en una contradicción mágica, estos antónimos son las diferencias que hoy, más que nunca, nos identifican y nos unen. Porque aunque Panamá es solo una pequeña parte del mundo, el mundo entero cabe en Panamá. Cerveza Panamá, hecha de todos.